Música Y así cuando iniciamos, tenemos que estar cercanos a la gente Es por eso que hoy estamos en la séptima audiencia pública Aquí en San Matriot de Popura y como ustedes lo ven Desde las 10 de la mañana tenemos mucha audiencia Hoy llevamos alrededor de 40 personas atendidas Y eso multiplicados por las 2 o 3 o 4 personas que vienen con ellos Así que todavía tengo más personas por atender Y que bueno, esto ha dado resultados Porque hoy sí estamos cercanos a la gente Aquí no hay el que no lo encontré Hoy nunca lo pude encontrar en la presencia municipal Hoy estoy en las audiencias, cada miércoles en las diferentes comunidades de Tenami Y damos respuestas de maneras inmediatas No nada más es venir a hacer el audiencio Por eso traigo toda la estructura, todo el equipo del H Ayuntamiento Para darle atención inmediata Hay situaciones, por ejemplo, de algunas obras que están en proceso Ya le estamos dando la atención Estamos esperando que bajen los recursos Especialmente para poder llevarlas a cabo Una vez que las tengamos ya bien estructuradas Y ahí iniciaremos y le daremos las respuestas a largo plazo De todas las que son a corto plazo De inmediato lo vamos a hacer En más sentido, sobre todo, mucha gente que ha dejado de pagar pediado Y eso se acerca con nosotros Y lo que nos permite el código financiero Hacemos los descuentos Así mismo, bueno, algunos piden que les demos tiempos Simplemente para pagar Sabemos que de esa manera no se puede Porque no podemos meternos al programa Sin embargo, estamos dando tres, cuatro meses En pago de parcialidades Les damos sus recibos provisionales Cuando terminan de pagar Ya les damos el recibo oficial Y se ingresa directamente ya al tema de que se debería De esa manera lo estamos echando cada una de las peticiones Hacemos un análisis Y también somos honestos En lo que podemos Y lo que les podemos resolver Decimos si se puede Lo que también no está dentro de nuestras manos No queremos mentirles Y les decimos 20 dentro de ocho días Dentro de quince, dentro de veinte De una vez somos honestos Lo que más vale decir la verdad Que estar dándole falsas esperanzas Quiero decirles que una vez más en audiencia pública En nuestro querido San Mateo de Popula La congregación de la gente Fue favorable nuevamente En el DIF siguen mis diez áreas Trabajando como de costumbre Recibiendo a la gente Dándole muchísima atención Y pues nosotros trabajando Incansablemente de verdad Se los he dicho No son vacaciones Únicamente tomar las medidas necesarias Para poder pues enfrentar Esta situación Lo más pacífico Lo más tranquilo posible